Estamos de regreso aquí a Primera Visión para continuar con más información y a esta hora de la mañana vamos con Visión Salud. El día de hoy vamos a hablar acerca de la salud mental y cómo es que va el proceso que se viene debatido en torno a esta ley. Y para ello le vamos a dar la bienvenida al decano de colegio de psicólogos Miguel Vallejos que nos acompaña el día de hoy. Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a Primera Visión. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para conversar acerca de la situación justamente de la ley de salud mental que se debate actualmente en el Congreso de la República y cómo es que sienten ustedes que tras esa ley que se viene impulsando limita el trabajo que justamente realizan en este marco los psicólogos de nuestro país. Bien, para empezar, como todos sabemos, el problema de la salud mental se ha disparado, hay un gran problema y por lo tanto requiere de todos los profesionales de la salud estemos involucrados en mejorar esta situación que está viviendo nuestro país. Hay muchas situaciones que se están viviendo como suicidios, una gran depresión, tristeza, desesperanza, violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el Colegio de Psicólogos estamos luchando por una modificatoria de la ley de salud mental que se promulgó en el 2019. ¿Por qué? Porque la salud mental es una macro variable, un problema social que está afectando a toda nuestra población. En ese sentido, nosotros estamos, digamos, haciendo que se reconozca nuestra competencia de hacer diagnóstico. En nuestra ley del trabajo señala que el psicólogo hace promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los problemas de salud mental. Esto no es un patrimonio tan solo de una profesión, es patrimonio de todos los profesionales de la salud que deben involucrarse y también hacer un diagnóstico temprano para evitar, por ejemplo, el suicidio. Si hacemos un diagnóstico temprano de ideación suicida, conductas o intentos suicidas, o la misma depresión que es el, digamos, desencadenante de la conducta suicida, entonces podemos intervenir tempranamente, ¿no? Lamentablemente, en la ley señala que el único que puede hacer el diagnóstico es el psiquiatra. Y en el Perú hay aproximadamente 1.500 psiquiatras. Y en algunas regiones del Perú no hay psiquiatra. Probablemente, por ejemplo, en el distrito más grande de San Juan de Lurigancho, por lo menos debe haber uno o dos psiquiatras para el millón de población. Entonces, no hay, ¿no? Bueno, más allá de que si no hay psiquiatra, lo tiene que hacer un médico cirujano. Pero el médico cirujano, para entender la salud mental, tiene que hacer su especialización y su residencia en psiquiatría para comprender la salud mental. Entonces, en ese sentido, no podemos poner en mano de alguien que no está preparado para poder evaluar algo importante y crítico de la población, que es su salud. En este caso, su salud mental. En esta propuesta de modificatoria que se está peleando, es que la evaluación sea interdisciplinaria. Es decir, actúe el psiquiatra, el médico, el psicólogo, la enfermera, trabajadora social y otros profesionales de la salud que están involucrados y en su competencia, según su ley, según su fuero, puedan trabajar en favor de la salud mental de nuestra población. Entonces, en ese sentido, es lo único que estamos reclamando. En este marco, es bastante importante también un punto que tocan aquí respecto a esta ley y sobre los diagnósticos de personas que han sido ultrajadas. ¿Cómo es que de esta manera ustedes no pueden terminar certificando eso bajo esta ley? Claro. Cuando una persona ha sido víctima de violencia, ha sido abusada, esto se evalúa en una cámara especial, se llama la cámara Yesel, ¿no? Donde la víctima se siente protegida, es evaluada por un profesional y generalmente es evaluada por un psicólogo. ¿Para qué? Para que el psicólogo informe sobre la violencia y el impacto psicológico, el daño psíquico que haya causado todo esto. Entonces, tiene que evaluar y diagnosticar cuál es el estatus de la violencia, del impacto psicológico de lo que ha sufrido la víctima. Esto, en algunos casos, está siendo cuestionado por algunos defensores de la ley, que son defensores de parte, porque se basa en la ley de salud mental, donde dice, el psicólogo no está facultado para diagnosticar, como dice literalmente en el artículo 25 de la ley, donde señala que el único que puede diagnosticar es el psiquiatra y en ausencia de ellos el médico cirujano. Pero no hacen ese trabajo. Entonces, todo esto es un problema legal que en vez de favorecer esta ley, en vez de favorecer a las víctimas, muchas veces niñas y niños abusados sexualmente, lamentablemente van a ser más víctimas, una víctima legal de que no le protege esta ley y que lamentablemente serán revictimizados de nuevo para que se llegue a defender. Y eso, lamentablemente, hace mucho daño a las personas que sufren de violencia, tanto violencia psicológica, violencia física y sexual en su ámbito, a veces intrafamiliar. Claro, porque a veces nos preguntamos, ¿cuáles son los daños psicológicos que ha dejado justamente ser víctima de abuso sexual? Y es allí donde recurrimos a ustedes. Ahora, cuando se pregunta, de igual forma, el daño de, sin duda, abuso psicológico. Entonces, bajo ello, ¿cómo es que lo detallamos o se puede sancionar si finalmente esta ley limitaría o no permitiría que ustedes puedan brindar el diagnóstico correspondiente? Así es. Eso, ¿no? Como tú señalas, limitaría, porque el daño físico es observado, ¿no? Las cicatrices probablemente, pero las cicatrices en el alma, las cicatrices en el espíritu, en tu psiquis, lamentablemente eso tiene que ser evaluado tempranamente para ser tratado, para evitar un trauma, un trauma que puede repetirse hacia el futuro, un trauma que puede invalidar psicológicamente al que sufrió, digamos, este tipo de violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es más psicológico, es entrar y comprender los daños psíquicos, los daños emocionales, afectivos, que puede haber traído la violencia. Y eso es parte del trabajo del psicólogo que estudia seis años para comprender la salud mental. En cambio, el médico cirujano tiene que estudiar dos años para ser psiquiatra y comprender. Entonces, en ese sentido, el médico cirujano tampoco está con las competencias para evaluar la salud mental. Lamentablemente, si esta ley dice, está haciendo mucho daño a la población, porque tú como yo, de pronto tenemos un problema psicológico, no vamos a ir a un médico cirujano, vamos a buscar un psicólogo, ¿no? Si queremos un documento oficial, tendremos que ir a ver un psicólogo que dice sobre mi salud mental. Y va a ello, esta ley contradice, ¿no?, a justamente la ley que los avala a ustedes de la facultad que tienen de poder brindar diagnósticos. Así es. Nuestra ley del trabajo señala eso, ¿no? El psicólogo desde 2004, no reglamentado, 2007, nuestra ley del trabajo reconoce nuestra competencia de ser diagnóstico, donde señala, el psicólogo está facultado o tiene las competencias para hacer promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud mental de la persona humana, su familia y el entorno. Entonces, está ahí. Pero lamentablemente hay una incoherencia entre la ley de salud mental y el reglamento de la salud mental. Lo que queremos es que se sincere para evitar este tipo de interpretaciones antojadizas que muchas veces algunas autoridades, ¿no?, hacen mucho daño. Por ejemplo, en el concurso de educación, ¿no?, que son 300.000 profesores, se pidió un certificado salud mental. Y no se podía dar porque, lamentablemente, no hay psicólogos en las regiones como Madre de Dios, no hay psiquiatras como en Madre de Dios, en Apurima, en todo eso. No hay suficiente porque no hay, ¿no? Hay 1.500 en el Perú. Y nosotros somos más de 70.000 psicólogos a nivel nacional y estamos en todo el Perú. Entonces, por cuestión de accesibilidad, por cuestión de brindar una atención oportuna e inmediata a la población, se debe reconocer tanto en la ley como en el reglamento para que no haya problemas en esta suerte de interferencia en una decisión que se pueda beneficiar a la población. Eso es lo que estamos, digamos, reclamando, ¿no?, y que haya una coherencia y esperamos que los legisladores tengan la suficiente y sabia decisión de manera técnica, profesional y no política para que puedan ayudar a la población que tanto necesita a nosotros, ¿no?, puedan cubrir, ¿no?, y de alguna manera dar un soporte legal a la población que tanto necesita y está sufriendo el impacto de la salud mental que estamos viviendo los últimos años. Ese es el pedido, en todo caso, entonces, para nuestras autoridades, nuestros padres de la patria, los legisladores que se encargan justamente de aprobar este tipo de leyes. Le agradezco por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes y les dejó a lo mejor los éxitos en su trabajo y labor social. Por supuesto. Bien, muchas gracias nuevamente. Y de esta manera, señores, cerramos el día de hoy. Visión. Salud. Y a esa hora de la mañana vamos a conocer a continuación qué es lo que pasa en el mundo. Bien, señores, vamos con información del ámbito internacional. Es que la izquierdista Claudia Sheinbaum hizo historia al ser la primera presidenta del país mexicano. Festejos en México por la elección de su primera mujer presidenta. La izquierdista Claudia Sheinbaum se hizo con la victoria el domingo con una abrumadora ventaja, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral. ¡Baja tu bandera! Hoy hemos hecho posible el pueblo de México la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación. Y también que por primera vez en 200 años, las mujeres lleguemos a la presidencia de la República. ¡Baja tu bandera! Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola. Llegamos todas. Con nuestras heroínas que nos dieron patria. Con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Sheinbaum tendrá el enorme desafío de contener la violencia del narcotráfico y de género. En la campaña, una treintena de aspirantes fueron asesinados según la ONG Data Cívica. Casi 100 millones de electores fueron convocados para votar en esta elección, en la que había unos 20.000 cargos en disputa, incluidos el Congreso Bicameral y 9 de 32 gobernaciones. Según los datos preliminares del INE, el oficialismo lograría la mayoría calificada en el legislativo, que le permitiría reformar la Constitución. Asimismo, la izquierda lograría retener la Alcaldía de la Ciudad de México, su histórico bastión, con Clara Brugada. A continuación, vamos a conocer a la científica que será la primera presidenta de México. Estamos hablando de Claudia Sheinbaum. Una científica gobernará México. Claudia Sheinbaum, de 61 años, abanderada del oficialista Movimiento Regeneración Nacional y ahijada política del presidente Andrés Manuel López Obrador, se convertirá en la primera mujer al frente del país. Durante su campaña prometió continuar el proyecto izquierdista, conocido como Cuarta Transformación, que ha centrado sus esfuerzos en combatir la pobreza. Dedicaremos el presupuesto público para garantizar todos los programas sociales, todos los programas del bienestar. Nieta de inmigrantes judíos de Bulgaria y Lituania que huyeron de la Segunda Guerra Mundial, Sheinbaum estudió física en la Universidad Pública UNAM y luego hizo maestría en Ingeniería Energética e incluso un doctorado en Ingeniería Ambiental. Su primer cargo público fue como secretaria de Medio Ambiente de Ciudad de México entre 2000 y 2006. Después estuvo al frente de un distrito de la capital, donde afrontó el derrumbe de un colegio durante el terremoto de 2017, que mató a 26 personas, incluidos 19 niños. Posteriormente, como alcaldesa de Ciudad de México, enfrentó la pandemia de COVID y el desplome de una línea del metro que dejó 27 muertos y 80 heridos en 2021. Señalada de fría y seria, Sheinbaum intentó mostrar durante la campaña una faceta afectuosa y resueña en mítines y videos de TikTok. El pasado noviembre compartió la noticia de su casamiento en segundas nupcias con Jesús Tarriba, un trabajador del Banco Central, que fue su amor de la universidad y con quien se reencontró vía Facebook en 2016. Vamos ahora a hablar de Nayib Bukele, porque ha prometido mejorar la economía de su país luego de que El Salvador lo eligiera por una segunda ocasión. Nayib Bukele inició un nuevo mandato como presidente de El Salvador. El mandatario prestó juramento el sábado en el Palacio Nacional para un segundo periodo de cinco años con un poder casi absoluto, tras pulverizar a la oposición con un 85% de los votos en las elecciones de febrero y ganar casi la totalidad del Congreso. Tras reducir la violencia a mínimos históricos gracias a su lucha contra las pandillas, Bukele dijo el sábado que su prioridad ahora será la recuperación económica. Un 29% de los 6 millones y medio de salvadoreños son pobres y muchos siguen emigrando a Estados Unidos en busca de trabajo. Sin adelantar medidas, el presidente prestó juramento a la muchedumbre para que prometieran defender a capa y espada las decisiones que tome su gobierno. Es importante defender cada una de las decisiones que se tomen sin titubeos, así como lo hicimos con la inseguridad. Exactamente como hicimos este país seguro, vamos a hacer este país próspero, pero para eso necesitamos que cada quien defienda cada una de las decisiones que se tomen. Bukele es el presidente más popular de América Latina, según la ONG Latinobarómetro, gracias a su lucha contra las pandillas, que gobernantes como Daniel Novoa de Ecuador y Xiomara Castro de Honduras han tratado de emular. Ambos estuvieron en la investidura, así como el rey Felipe de España, pero quien acaparó la atención fue el argentino Javier Milley, con quien Bukele comparte simpatías por el exgobernante estadounidense Donald Trump y una agenda conservadora. Pero el gobierno de Bukele no ha escapado a las críticas por parte de organismos de derechos humanos, que denuncian muertes, torturas y detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción, que suma más de 80.000 detenidos sin orden judicial acusados de pandilleros. Y el Congreso Nacional Africano de Mandela ha perdido su mayoría histórica en el Parlamento África. El Congreso Nacional Africano, en el poder desde el fin de la apartheid en Sudáfrica y la elección de Nelson Mandela en 1994, perdió por primera vez su mayoría absoluta en el Parlamento. Con más del 99,5% de los votos escrutados, el ANC, liderado por el actual presidente Cyril Ramaphosa, obtuvo en las elecciones legislativas apenas un 40,21% de los votos, un desplome considerable respecto al 57,5% de 2019. Se trata del peor resultado para el partido que acabó con el régimen de segregación racial y que gobernó con mayoría absoluta desde entonces. La formación política se ha visto afectada por varios escándalos de corrupción. Ya no debemos solamente hablar sobre nuestra lucha contra la corrupción. Debemos mostrar que lo estamos haciendo, que estamos sirviendo a la gente. Este es el mensaje que el pueblo nos ha mandado y lo hemos recibido fuerte y claro. El ANC deberá buscar aliados a la derecha o a la izquierda del espectro político para seguir gobernando, pero las negociaciones se anticipan complicadas. El partido conserva la lealtad de muchos votantes por su papel protagonista en el derrocamiento de la apartheid. Pero para muchos electores, el movimiento no cumplió sus promesas de acceso a la educación, la vivienda y otros servicios básicos. Analistas también apuntan a un aumento de la delincuencia, la pobreza y la desigualdad, además de frecuentes cortes de agua y electricidad. Y bien señores, a esta hora de la mañana vamos a conocer a continuación la canción del día. Vamos a escuchar a continuación a Dreams con ¿Qué nos pasó? Me habla de luz y a dónde voy no estás tú. Me habla de luz y a dónde voy no estás tú. Me habla de luz y a dónde voy no estás tú. Descuido me va a matar sin ti. Y aunque me duela fui a buscarte la luna llena y me olvidaste. Y qué nos pasó si anoche fuiste tú quien me devoró. Ahí está señores, esta linda canción. Con ellos nos despedimos el día de hoy. Sin duda ha sido un gusto acompañarlos conmigo. Será hasta el día de mañana a partir de las 7 am con mucho gusto. Cuídense mucho, con permiso. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!